Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de los accesorios indispensables para trabajar con la Pocket 4K así como la media de grabación. Hola que tal como están José Luis Sanz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Seguimos platicando acerca de la Pocket Cinema Cámara 4K y hoy en particular vamos a platicar acerca de los accesorios indispensables para poder trabajar. ¿Por qué digo indispensables? Porque aquí sí, sí o sí los necesitamos. No es voluntario, es 100% indispensable. Recordemos que la semana pasada cuando les mostramos la cámara y mostramos cuando la sacamos de la caja, etc. La cámara no tiene ni siquiera forma para poder montar un monitor, un micrófono, no tiene ni siquiera una zapata. Simplemente la parte de arriba tiene una entrada de un cuarto pulgada, otra en la parte de abajo y hasta ahí. Entonces, si nosotros queremos colocarle un monitor, colocarle un micrófono, lo que sea, necesitamos buscar por fuerza alguna manera de poder montar estos accesorios. Y no solo eso, sino que también la construcción de la cámara es muy ligera, es plástico, teóricamente tiene un alma como de fibra de carbón o con alguna aleación que se supone es muy robusta. Sin embargo, no se siente tanto, entonces también necesitamos proteger el equipo y de ahí la necesidad de utilizar alguna cosa como esta. En este momento ustedes pueden ver, la cámara está muy diferente a como se veía la semana pasada porque ya está montada en un cage. Este cage es de Small Rig, Small Rig es una compañía china que produce componentes, la verdad es que de muy alta calidad a un precio muy moderado. Este cage cuesta un poquito menos de 100 dólares, obviamente los accesorios le suben un poquito el precio, pero el puro cage cuesta más o menos como 100 dólares. Está hecho totalmente de aluminio, la construcción es muy robusta, no le pide nada a ningún cage de ninguna otra marca. Nosotros hemos trabajado prácticamente con todas las marcas, no le pide nada al cage de ninguna otra marca, sin embargo tiene un precio mucho más accesible. La ventaja de este tipo de cage es que es un cage completo, es decir, protege no solamente una parte de la cámara, sino todo el cuerpo. Como vemos de este lado tiene protección para la parte de la media, que es donde van las tarjetas en la cámara, tiene protección por la parte de arriba, tiene protección en los lados donde van montados los cables y protección en la parte de abajo. En la parte de aquí arriba tiene el lugar para poner accesorios, nosotros le pusimos aquí una zapata para poder colocar un micrófono o alguna cuestión así. Tiene aquí un riel nato donde podemos nosotros colocar, como en este caso una manija o alguna cuestión así, aquí el área para conectar un soporte para el disco duro. Ahorita platicaremos a qué me refiero con la cuestión del disco duro y por qué es indispensable. Tiene un montón de puntos de montaje y en la parte de abajo tenemos también muchísimos puntos de montaje de un cuarto de pulgada. ¿Esto por qué es importante? Porque si vamos a utilizar la cámara con algún gimbal, el centro de gravedad de la cámara no está exactamente al centro. Entonces tenemos que desfasar un poquito la placa de montaje para poder balancear la cámara en el gimbal. De otra forma no se puede. Entonces para poder correr el eje del centro de gravedad necesitamos alguna forma de hacerlo y el cage nos permite también utilizar eso. Obviamente ustedes están viendo aquí, tenemos el monitor de Small HD y el Focus. Porque necesitamos también montar un monitor. La pantalla de esta cámara es muy buena, sin embargo es fija. No la podemos ni siquiera mover como en la Sony y mucho menos girar como en las Panasonic. En este caso es fija, entonces necesitamos un monitor a fuerza para poder grabar si es que tenemos la cámara abajo o la tenemos arriba. Y por el otro lado también esta pantalla en el sol no es muy brillante. Entonces necesitamos un monitor como este que tiene suficiente potencia como para poder ver y trabajar en el sol sin necesidad de una lupa o alguna cosa así. Entonces es un accesorio prácticamente indispensable, como se los comento, es la de menor precio en el mercado. Se puede comprar en la página de SmallRig en SmallRig.com o en Amazon, etc. Y se las mandan y como se los comento el precio es muy barato. También hay una nueva que es un cage de la mitad, solamente protege la mitad de la cámara. Si ustedes así lo prefieren está disponible ahí en la página. Entonces, ya que tenemos esto, evidentemente necesitamos hablar acerca de las otras cosas indispensables. Uno es el tema este del disco duro. ¿Por qué un disco duro y por qué es importante? Esta cámara consume muchísimo más datos que cualquier otra cámara con la que ustedes hayan trabajado. Si están acostumbrados a trabajar con una A7 de Sony, con una DSLR de Canon, con una GH5, GH4, en fin, una cámara de video, una X70, una Z90, una XA10, en fin. Todas esas no consumen prácticamente nada en comparación a la cantidad de datos que consume esta cámara. Esta cámara de veras consume una cantidad de datos bien considerable. Entonces, preparamos aquí una tablita que ustedes pueden ver para que se den una idea. Estamos hablando, esta cámara nos permite trabajar en Ultra HD, también en 4K de SI y también nos permite grabar en HD. Sin embargo, como punto medio vamos a hablar de Ultra HD y en el códec más bajo, que es el ProRes Proxy, obviamente ese ni siquiera lo contemplamos, no le recomendamos a nadie utilizar ese códec. El más bajo utilizable es el LT y necesitamos 179 GB de capacidad por hora de grabación. En el caso de ProRes 4.2.2, 260 GB por hora, ProRes HQ 387 GB, RAW 4.1 que es un RAW que tiene compresión, una compresión de 4 a 1, la desventaja es que solamente funciona con Resolve, ningún otro programa reconoce esta versión de RAW, pero tiene una compresión 4 a 1, necesitamos 323 GB por hora de grabación, y en RAW descomprimido 896 GB por hora de grabación, esto partiendo de una grabación en Ultra HD, 3840 x 2160 a 24 cuadros por segundo. Entonces, necesitamos mucha capacidad de almacenamiento, tanto en cámara como en postproducción, tanto para respaldo como para edición. La cámara nos permite grabar de tres formas, la primera es utilizando una tarjeta tipo CFast, la segunda es utilizando una tarjeta tipo SD, y la tercera es utilizando un disco duro externo. Entonces, más o menos vamos a comparar la cuestión de precios, recordemos, 179 GB por hora en el modo más bajo que es el ProRes LT. Una tarjeta CFast de Lexar, de 128 GB, que no nos da ni siquiera para una hora de grabación, cuesta 307 dólares, estos son precios de referencia de B&H, 307 dólares, 128 GB, que no nos dan ni siquiera para una hora en el códec más bajo. En el caso de las tarjetas SD, tenemos las tarjetas de Sony de la serie G, son las tarjetas avaladas por Blackmagic, 220 dólares, 128 GB, igualmente no nos da para una hora completa de grabación en el códec más bajo. Entonces, ¿esto qué hace? Que evidentemente, si queremos trabajar un día completo, pues por lo menos necesitaríamos otros mil dólares de tarjetas CFast, si no es que más, o también 800 mil dólares en tarjetas SD para poder trabajar. Entonces, cuando una cámara de 1300 dólares, gastar 1000 dólares en media, pues realmente es una locura. Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa? Definitivamente, la mejor alternativa es utilizar un disco duro SSD. Entonces, Blackmagic recomienda utilizar estos, son los T5 de Samsung, y ese disco de 512 GB cuesta 108 dólares. Con 512 GB ya estamos hablando de que podemos grabar dos horas y media de ProRes LT, podemos grabar una hora y media en RAW 4.1, en fin, ya estamos hablando de algo un poquito más decente por 108 dólares. Este tipo de discos los hay desde 250 GB, 250, 512, 1 TB y 2 TB. Todos están disponibles y se pueden conseguir de manera relativamente fácil. Nosotros los compramos en Amazon. Este que tenemos aquí es el de 1 TB, pero también tenemos otros de 250 que podemos utilizar sin ningún problema. Entonces, la ventaja es que ahí ya tenemos suficiente media como para poder grabar por un plazo prolongado. Volvemos al punto. Necesitamos, obviamente, alguna forma de poder asegurar este disco en nuestra cámara, porque no podemos pegarlo con velcro o alguna cosa por el estilo. Necesitamos, por fuerza, alguna solución que nos permita de forma segura tener montado el disco en la cámara. Y para eso nos funciona el rig. Ahora, otra cosa importante es el cable. No podemos utilizar cualquier cable. Necesitamos que sea un cable de alta velocidad. Este igualmente lo conseguimos en Amazon, porque si utilizamos un cable sencillo, la velocidad de transferencia no nos da y vamos a tener cuadros caídos. Entonces, por fuerza, necesitamos grabar en disco duro SSD, a menos de que queramos gastar un dineral en tarjetas y fast. Y necesitamos ese cable. Necesitamos, obviamente, una forma de poder montar el disco a el rig y poder traerlo de forma segura. Ahora, este disco en el momento en el que llegamos a nuestra estación de edición, obviamente, respaldamos y además podemos trabajar directamente desde este disco. Entonces, ahora sí que cubre doble función. Uno es media y dos nos puede funcionar como disco de edición sin mayor problema. Pero sí hay que contemplar que no solamente es la cámara, necesitamos soluciones adicionales. La próxima semana platicaremos acerca de audio. La cámara nos permite grabar audio profesional directo en cámara. Tiene una entrada XLR, pero no es cualquier entrada XLR. Entonces, platicaremos acerca de eso. Tiene entrada 3.5. Y también platicaremos acerca de la cuestión de las baterías. La cámara opera con baterías LP6, de las de Canon, pero teóricamente duran 45 o 50 minutos, pero no es así. Duran entre 30 y 40, pero no es confiable. Entonces, la misma batería, si la cargamos al 100%, la colocamos, nos puede durar 45 minutos la primera vez. La volvemos a cargar, volvemos a grabar y nos dura 30. La volvemos a cargar y nos dura 35. En fin, entonces sí necesitamos alguna solución de alimentación externa que evidentemente tendremos que montar de alguna forma en nuestra cámara y volvemos al tema de que un cage se vuelve indispensable. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, cita la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Muchas gracias por ver Cinegital.tv Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti, así como artículos e información adicional directamente en nuestra página de internet en www.cinegital.tv También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias.